Muy buenas noches tengan todos ustedes, compañeras y compañeros diputados, y aquí los compañeros de esta hermosa actividad que es la charrería. Antes que nada, felicitarlos por estar acá hoy en día defendiendo algo que nos identifica como mexicanas, como mexicanos, y que de alguna manera no solamente nos ha dado identidad, que es algo muy importante en la República Mexicana, en el Estado, sino también que recordemos que también nos ha dado economía y que también de eso vive el Estado de Quintana Roo. Felicito a todos los que formamos parte de la Comisión de Cultura sobre la aprobación en comisiones de esta iniciativa. Considero que debemos de ser respetuosos con las leyes, pero también no olvidar nuestras raíces, no dejar perder aquello que nos identifica como mexicanas, como mexicanos. Tan solo ver una película podemos ver a los charros, a los cabalgantes, al tequila, la gastronomía, nuestros bordados. Si dejamos que esto poco a poco se pierda, porque también en un bordado podemos decir que incluso pues se pasan horas y horas bordando, pero es algo que les gusta, les apasiona, nos identifica y creo que necesitamos defenderlo. Y como bien dicen varios compañeros, y también hay que buscar un equilibrio. Pero aplaudo esta iniciativa y la verdad que solamente al escuchar charrería a muchos de nosotros como buenas mexicanas y buenos mexicanos, se nos eriza la piel y se nos vienen muchas escenas en nuestra mente. Pues enhorabuena y que esta iniciativa nos ayuda a conservar los usos y costumbres y la cultura de la República Mexicana y del Estado de Quintana Roo.